Todo tiene un final y este disco lo hemos empezado hace un ratillo, lo he empezado hace un ratejo bastante grande aunque se me ha hecho muy corto la verdad, no os voy a engañar, el disco es una pasada, la calidad de la producción es indiscutible las colaboraciones que ha habido son bastantes interesantes, no hay ninguna que defraude en cuanto a las canciones quizás haya dos que si que bajan la intensidad del disco pero no lo bajan a mala sino que a mi me chocan porque no estoy acostumbrado a ese tipo de canciones no digo que sean malas ni mucho menos porque por ejemplo el tema de ideas radicales está bastante interesante como ha enfocado el vídeo de tal, por si no lo habéis visto no os voy a develar pero muy interesante el concepto, muy interesante como se ha grabado y como todo tiene un principio vamos a ver el final con el día que perdí mi juventud, Nati Peluso, Blood Orange, Grasa vamos a darle chicha carabatos en el calendario no me dejan fumar en la habitación la voz es creyente como entra siempre solo quiero borrar de mi memoria el día que perdí mi juventud no hay ningún testigo del momento de la desaparición caballo de despeño ojalá pudiera volver a tenerla con una inyección hoy volví a la puerta de la escuela Para ver Si aún la reconozco Buah, como me ha tocado este tema, tío No llevamos ni la mitad del tema Y simplemente por cómo entrado Lo de volver a la escuela Y aún no reconozco Son días que Están pasando cosas muy Muy jodidas Que sabéis, el tema de Bueno, no quiero la pena ni un pollo Que aunque a nivel de Del canal de contenido están siendo bastante Interesantes por el simple Hecho de que tengo bastante más tiempo Que otros años y demás Y obviamente Está creciendo bastante Me gustaría que creciese un poquito más, pero Yo hago todo lo que puedo Edito como medianamente sé Está viniendo Gente bastante interesante al canal Salvo la época esa de la batalla Que hubo tanta polémica Está viniendo siempre gente que le gusta Que tal Y a pesar de que En ese aspecto Está yendo bien las cosas Pues no veis todo lo que hay detrás En el sentido de que Está siendo un año muy complicado Para mí Y simplemente el hecho De estas dos frases Me ha tocado Me ha dejado Me ha dejado muy tocado, tío Creo que robaron mi inocencia El día que perdí mi juventud Voy a fumarme un cigarrillo Y en un banco Me echaré a llorar Me visita la nostalgia Recordando Ese de planos día En que perdí mi juventud Necesito que vuelva la primavera Necesito una desintoxicación Que me venda en una máquina A ver Tiempo O que me dé un golpe de la suerte Para volver a ser yo Esto lo estoy hablando, tío Qué rápido que vuelan los aviones Y cuánto tarda todo en avanzar Soñé que era una niña y que volaba Y jugándome escondía Entre la multitud Ya están en la puerta las valijas No me queda nada que perder Voy a escribir una profecía Y a recuperar el día Que perecí mi juventud Ya está Creo que hacía tiempo Que no me pasaba con una canción El hecho del día que perdí mi juventud Se puede Se puede Percibir de mil maneras Con el tema de la virginidad Con el tema de Cuando nos obligan a crecer a la fuerza O por el hecho de Vivir ciertas vivencias Puede significar un montón de cosas El día que Yo que sé Todo lo que se os ocurra Y el hecho de cuando nos vamos haciendo más mayores Os hablo yo de Ya tengo una edad de 34 Cumplo 35 este año A finales de año Y estoy en esa etapa En la que Están Encima Como comentaba antes Están siendo complicadas Están siendo bastante complicadas Y Toca mucho este tema Hacía mucho que no me Obviamente No para llorar No sabes que yo soy Pero me ha dejado Sobre todo el comienzo Me ha dejado muy Bueno Que forma de acabar el disco Encima no sale ella como protagonista En este último videoclip Sale un caballo Y sale Imagino que será Blue Torrance El que sale en la En la televisión Increíble Manera de cerrarlo Colaboraciones Increíbles Videoclips de locos En un entorno Que no hace falta En videoclips muy locos Hemos visto que Dos tomas como mucho En la mayoría de ellos Incluso yo creo que En muchos de ellos Ha sido de De una toma Y ya está La producción musical Es bestial Las letras Están Han sido muy interesantes Y Me ha dejado Me ha dejado Tocaillo Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos despedimos Pero Acordaos Este mes de junio Para el canal Vienen cositas muy interesantes Así que dadle apoyo Porque me lo estoy Intentando curar mucho Y Se vienen cositas muy interesantes Están atentos Están atentos